Muy bien, pues la verdad es que va fantástico con las expectativas que teníamos, ya que son las decimosegundas jornadas que se hacen en toda Castilla y León y en las que estamos involucrados muchos cocineros de Segovia y provincia. La verdad es que es un producto que llama mucho a la gente la atención, es un producto de la zona, es un producto que elaboramos cada uno de los cocineros como mejor sabemos y entonces al público en general le sorprende y le apetece venir a degustar estas jornadas. Cada uno de los 23 restaurantes que estamos en Segovia y provincia, pues cada uno ha elaborado su menú. Un menú, yo creo que cada uno ha puesto lo mejor de sí mismo para satisfacer al cliente. Aquí tenemos, por ejemplo, preparado el plato, que son unos tallarines de calamar con angula de monte y el caldo de champiñones, pues es un entrante fantástico. Y la respuesta maravillosa, la respuesta, bueno, este fin de semana ha sido prácticamente a tope para todos. El diario es lo que está un poquitín más flojo, pero poco a poco van cayendo mesas y es lo que nos agrada el poder ofrecer a nuestros clientes estos productos. Bueno, la zona que tenemos es, bueno, Castilla y León es la principal productora de setas y hongos de España. Tenemos todo el sistema central, se dan muchas condiciones, la altitud, la humedad, el frío, la temperatura, la pluviometría que hay, ¿no? Entonces es un conjunto de muchos aspectos, lo cual nos hace que tengamos no solamente muy buenas setas, sino una gran variedad de setas, ¿no? La iniciativa fue de Eurotoques, una persona que han estado con nosotros, uno de los grandes cocineros de Castilla y León, Carlos Domínguez Sidón, era entonces el delegado de Eurotoques y él es el que propuso a la Junta de Castilla y León en su día impulsar este producto gastronómico que tenemos en Castilla y León. Bueno, Eurotoques es una asociación de cocineros que se crea a nivel europeo. Entonces, ¿de qué nos ocupamos? Nos ocupamos principalmente de que esos productos tradicionales de la zona, ese paisano que hace un queso de leche oveja cruda fantástico, que se dé a conocer. O sea, ese señor que es un artesano, queremos que todos los hosteleros de Castilla y León y de España, y si puede ser de Europa, lo conozcan. ¿Por qué? Porque hace un producto maravilloso. Bueno, yo creo que es algo que tenía que regularse, porque no puede salir cualquiera al campo, como comentábamos antes, a cogerse 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de cualquier variedad, luego no sabes si lo vas a vender, si lo vas a tirar, si lo vas a tener que regalar, y luego no sabes si realmente todo lo que estás cogiendo es bueno. Entonces, a mí me parece muy bien que se regule. Pero, antes de regular eso, creo que regular otras cosas. Tenemos que tener un centro, una empresa que se dedique a recoger todo eso que la gente coge, todas esas setas que la gente coge. Un centro receptor de setas, donde el señor que tiene el carnet para cogerlas, puede ir a venderlas allí. Allí, la Arden de Alta, la Arden de Alta, y podamos ir los restaurantes o las personas o las tiendas a comprar estos productos allí. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí un producto maravilloso, ¿por qué tenemos que comprárselo a una empresa de Zamora, de León, de Cataluña, del País Vasco, de Albacete? Yo que sé. Tenemos este producto aquí. Pues lo que tiene que haber aquí es, primero, una empresa en la cual podamos comprar ahí todos los productos de la zona. Nada, pues simplemente decir a todos los paisanos de Segovia y toda la gente que nos vaya a ver en este programa, pues que salgan a disfrutar de la gastronomía, que aunque estemos en estos momentos difíciles, yo creo que como mejor va a disfrutar el cuerpo y el alma, va a ser comiendo una degustación de setas estos días en los restaurantes de Segovia en provincia.